Conocer el desgaste de la cadena de nuestra bici es básico para un correcto funcionamiento de la transmisión. En este vídeo os enseñamos a identificarlo y a cómo medir y cambiar la cadena de nuestra bici, ya sea de montaña, carretera, gravel o eléctrica y tenga uno, dos o tres platos. No os lo perdáis porque aquí vamos a enseñaros mucho ciclismo. Una cadena se desgasta estirándose, fijaos, aquí tenéis dos cadenas juntas, una nueva y una vieja y parecen iguales verdad, sin ninguna deformación aparente, pero si las estiramos la nueva se queda como estaba y la vieja se estira muchísimo. Y ahí está el desgaste, en la holgura que se va generando en cada eslabón. Para entender cómo se desgasta la cadena hemos desmontado completamente unos eslabones. Los eslabones no se deforman de por sí, no tenemos tanta fuerza en las piernas, lo que se desgasta y coge holgura son los bulones, los rodillos y su alojamiento. Fijaos cómo está ajustado en una cadena nueva y en una vieja ya hay mucha holgura. Bien, como la cadena empuja los dientes del cassette, al ir estirándose los va acomodando a su nueva longitud y genera rebaba en la parte trasera y si no cambiamos la cadena antes de que empiece a generar rebaba habrá que cambiar el cassette. ¿Y por qué? Pues porque al cambiar la cadena ya no habrá contacto en el empuje de la cadena hacia el diente y cuando haya tensión apretando fuerte en los pedales saltará de una a otra corona sin arreglo posible. Sin duda sale más barato cambiar la cadena antes de que esto pase. El desgaste en los platos y las roldanas se hace afilando los dientes. Para comprobar el desgaste lo mejor es un medidor que mide el estiramiento de la cadena, en una nueva no entra y en una vieja sí. El cambio habría que hacerlo entre el 0,5 y el 0,75 como máximo. Si el desgaste es superior al 0,75 lo más normal es que el cassette ya esté dañado. Los números que nos indica el medidor se refieren al tanto por ciento de estiramiento de la cadena. Sin esa exactitud podemos apreciar el desgaste de nuestra cadena tirando de un eslabón situado sobre el plato grande. Si se separan los adyacentes ya estará arrastrada. Una curiosidad, el paso de una cadena de bici es de media pulgada con lo que cada eslabón completo de una cadena nueva mide exactamente una pulgada. Con un metro en pulgadas podríamos medir el desgaste de una cadena cogiendo por ejemplo 20 eslabones. Cuanto más lejos esté el bulón del vigésimo eslabón de la marca de 20 pulgadas, más desgastada estará la cadena. Y una pregunta muy habitual es ¿cuánto dura una cadena? No hay una cifra exacta ya que depende mucho del uso, cuidados y calidad de ésta. Pero lo habitual es que una cadena en carretera durará unos 3.000 kilómetros. En montaña unos 1.500 a 2.000 y en las e-bike el desgaste es exponencialmente superior por la fuerza añadida que ejerce el motor. El cambio suele ser entre los 1.000 y los 1.200 kilómetros dependiendo del modo de asistencia que usemos normalmente. Y todo esto es siempre que llevemos la transmisión habitualmente limpia, si no cuidamos la limpieza e ir restando kilómetros. Os recomendamos que les eis un ojo a nuestro vídeo sobre este tema. Vamos ahora a enseñaros a colocar y medir la longitud de una cadena. Lo primero es estar seguros de que la cadena sea la correcta para nuestra transmisión en número de piñones y en compatibilidad con la marca de nuestro cassette. Debemos tener en cuenta que algunas guarda mano están diseñadas asimétricamente y debemos colocarlas en su posición correcta, como las Shimano de 10, 11 y 12 velocidades. Las letras deben ir hacia el exterior, es decir, en el lado derecho, o las SRAM Flap Top, cuya parte plana debe ir en la zona exterior de la cadena. Para medir la longitud de la cadena, si tenemos una bici de doble suspensión, es recomendable hacer el proceso con el amortiguador hundido. Y empezamos colocando la cadena por el plato grande, de atrás hacia adelante, girándolo hasta que la cadena cuelgue. A continuación vamos a la corona grande sin pasar por el cambio. Tensamos juntando los extremos. Es más fácil si hacemos la unión sobre el propio plato, de esta manera. Si hubiera duda siempre añadiremos en vez de quitar y marcamos como referencia. Pensad que si vamos a utilizar el eslabón rápido hay que tenerlo en cuenta en la longitud total y necesitaremos un eslabón interno en cada extremo. Si vamos a usar pin o el propio bulón, necesitaremos un externo y un interno. Ahora, si la bici es de dos o tres platos, añadimos un eslabón completo exterior e interior. Y si es monoplato, dos eslabones completos. Con el troncha cadena, eliminamos los eslabones sobrantes. Nos aseguramos de que el cambio esté situado en la corona pequeña y terminamos de colocar la cadena llevándola a la corona pequeña. Y mucho ojo al pasarla por las roldanas. Casi todos los cambios tienen una pestaña que debemos tener en cuenta para pasar la cadena correctamente. Y finalmente, la unimos. Lo mejor sin duda, el eslabón rápido. Si no deis ponir de uno, tenéis toda la información para terminar de unir la cadena en este vicio. Otra manera de medir la longitud de la cadena es con una pequeña fórmula matemática. Solamente necesitamos el número de dientes del plato grande, de la corona grande, y la distancia en pulgadas entre el eje de pedalier y el eje de la rueda trasera. En una doble suspensión, lo debemos medir con el amortiguador hundido, porque la distancia aumenta. Si no tenéis metro en pulgada, se dividen los centímetros entre 2,54 y ya tenemos la medida en pulgadas. Bien, pues ahora calculamos. Primero dividimos entre 4 el número de dientes del plato y el número de dientes de la corona grande. Anotamos ambos números. Por otro lado, multiplicamos por 2 la medida en pulgadas entre el eje de la rueda y el eje de pedalier. Y al resultado le sumamos los dos números que hemos anotado antes. Y para finalizar, le sumamos un 1. La cifra que nos salga es la longitud ideal para nuestra bici en pulgadas. Para pasarlo a centímetros, multiplicamos por 2,54. Y la cifra en pulgadas también es el número de eslabones completos que necesitamos. Recordad que un eslabón completo mide exactamente una pulgada. Probad hacerlo de las dos maneras y veréis que las longitudes son las mismas o como mucho, según la precisión de la medida entre eje de pedalier y eje de rueda trasera que toméis, puede variar medio o un eslabón como mucho. Y otro detalle a la hora de comprar una cadena nueva. Tened en cuenta que existen de diferentes longitudes y las marcas las identifican por cada medio eslabón, así que tendremos que multiplicar el resultado de la fórmula por 2. Otra opción sencilla sería contar los eslabones de la cadena antigua, pero debemos estar seguros de que es de la medida correcta y de que en una avería no le hayamos retirado ningún eslabón. Y terminamos con una sonrisa. Dice, papá, la moto no arranca. Creo que le ha entrado agua en el carburador. Dice, pero ¿tú sabes dónde está el carburador? Dice, en la moto. Dice, ¿y la moto? Dice, en el río. Muchas gracias por escucharnos. No olvidéis suscribiros y dedicad un poco de tiempo a ser felices, si es posible que sea pedaleando. Os esperamos en el próximo vídeo.